Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos gustaría ya iniciar este segundo panel del día de hoy. Para nosotros es muy importante poder tener a nuestros presidentes de las distintas confederaciones y cámaras que coayuvan y apoyan al transporte de carga. Así que para nosotros el día de hoy tener en este escenario a Pepe Abudaguer. Gracias Pepe por acompañarnos. A Miguel Elizalde, presidente de ANPAC. A Ramón Medrano que seguramente ya está en este instante subiendo. Muchas gracias que representa a Canacar. A nuestro querido Lucio Rodríguez de Canapat que nos hace el honor y el privilegio de estar el día de hoy también aquí con nosotros. Y sin duda a nuestro anfitrión, Alex Tyson. Gracias Alex por esta enorme convocatoria durante todos estos días y que ha sido fundamental. Pero esto no podría ser completo si no tuviéramos a dos grandes amigas, a dos grandes profesionales que de alguna manera han estado involucradas en este foro. Gracias Fer por estar con nosotros. Gracias por seguir aquí conociendo del medio del autotransporte de carga. Y sin duda a quien ha estado participando siempre en la mesa directiva en los momentos de crisis, en los momentos más importantes de ANTP. Maríanita, gracias por estar aquí. Y bueno, yo simplemente me voy a dar a la tarea de poner en contexto la trascendencia que tiene el autotransporte de carga en nuestro país. ¿Cuáles son las perspectivas empresariales que estamos viviendo en el transporte? La trascendencia a partir de la visibilidad que se dio durante una época muy difícil en nuestro país, que fue la pandemia y donde el transporte de carga jugó un factor fundamental para todas y cada una de las sociedades en el mundo y en especial en nuestro país, para llevar toda clase de insumos, tanto en el sector salud como en el sector en general para la población. Y donde encontramos precisamente cómo está creciendo a un ritmo muy importante el sector del transporte de carga. Y por lo tanto, cómo vemos que aportamos ya el 3.3 por ciento del PIB de la economía. Somos un sector que mueve el desarrollo, que mueve sin duda hacia adelante los elementos esenciales democráticos y económicos. Dentro del sector, precisamente de transporte, del correo, del almacenamiento, el PIB de autotransporte de carga destaca ya con un 56.4 por ciento del total de ese sector. Estos datos son del 2020 y sin duda significa un entorno en donde hay realmente un impacto en la economía. Y todo ello, sin duda, dio un empleo a más de 980 mil personas solo en el año del 2020. El transporte de carga es un factor de cambio en la economía, es un factor importante cuidar. De ahí la trascendencia de las decisiones de las políticas públicas que vamos generando y que vamos construyendo de la mano de nuestros gobernantes. Me voy a referir, si me pasan la siguiente, a las expectativas y perspectivas que tenemos empresariales en el transporte ya en el ámbito de las exportaciones e importaciones del país. Como ustedes pueden observar en estas láminas, lo que significa el movimiento en la carretera de las mercancías llega a ser el 64 por ciento en las exportaciones y un 51 por ciento en las importaciones. Conjunto, sin duda, es muy significativo. Cualquier decisión en cuestiones aracendarias, en cuestiones de nuevos impuestos, de cambios de impuestos, de políticas públicas, en el manejo del transporte de carga, va a impactar y estará impactando. Por ello, la trascendencia de la opinión de nuestros líderes empresariales que hoy nos acompañan. Y no me quiero ir de aquí sin mencionar uno de los elementos fundamentales. La transformación del transporte también corre del lado de la capacitación, del lado de la atención, de la dignificación de nuestros operadores. De eso vamos a hablar también el día de hoy con nuestros grandes líderes empresariales. Y sin duda podrán ver ahí cómo el transporte o el autotransporte de carga aún tiene un gran reto por capacitar, un gran reto por profesionalizarse, cuando uno de los elementos que mayor incidencia existe en los accidentes es el factor humano, de ahí la trascendencia de trabajar con ello. Y no me quiero ir tampoco sin mencionar otro elemento fundamental que estará en la mesa, la inseguridad. En los últimos meses, en los últimos años, hemos visto incrementar permanentemente hasta más de un 10% anual la inseguridad en nuestras carreteras, en el transporte de carga federal. Y sobre todo en el contexto del impacto que esto tiene en la economía de los consumidores. La dinámica, pues definitivamente quisimos cambiarla en esta ocasión. Fer y Mariana nos ayudarán a hacer preguntas muy puntuales. Tenemos pocos minutos para hacer algo dinámico, algo que permita conocer la opinión de todos ellos. Son preguntas que sabemos o conocemos que ellos son expertos y que pueden darnos una información muy valiosa en este foro. Tendrán pocos minutos para poder contestarlas. Estamos hablando de cuatro minutos y que nos den realmente esas ideas que son fundamentales para el crecimiento del autotransporte federal, de manera que se vaya consolidando. Muchas gracias. Dejo la voz precisamente a Fer para que inicie con nuestra primera intervención y agradeciendo de antemano la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, creo que puedo hablar por Mariana y por mí. Es un honor moderar este panel con presidentes de cámaras tan importantes y que, bueno, son fundamentales para la industria. Nos dejaron un ambiente muy prendido, así que vamos a hacer lo posible por mantener el nivel. Yo sé que todos aquí tienen mucho que decir. Desafortunadamente el tiempo es una limitante. Entonces, quisiéramos que nos diera tiempo de hacer dos rondas de preguntas a cada uno de ustedes. Por lo tanto, bueno, pues si las respuestas pueden ser relativamente breves, lo agradeceríamos. Igual les vamos a avisar si ya se están pasando el tiempo. Y quisiera empezar con una pregunta relacionada con lo que comentábamos ahorita y iría dirigido para ti, presidente José Abugáver. Lo preguntaste ayer, lo volviste a preguntar hoy. ¿Cuál es el papel de los empresarios? Y a mí me interesaría también. ¿Cuál es el papel de los líderes empresariales en contextos políticos adversos? Y lo pregunto porque aunque yo sé que es una pregunta que tú mismo tienes, llevas en el sector, llevas en organismos empresariales más de 10 años. Y te ha tocado lidiar con todo, ¿no? Desde gobiernos tal vez muy afines hasta gobiernos más tensos. Y hay fuerzas de ambos lados, unos que exigen que el líder empresarial sea confrontativo y se pelee públicamente, pues manifestando la defensa. Como otros que piden que sea más conciliador, que creen que la estrategia es más sentarse a la mesa, incluso frente a gobernantes que pueden estar impulsando iniciativas que no son tan favorables para la industria. ¿Cuál ha sido tu forma de manejar las cosas y cuál crees que es la mejor forma de manejar las cosas en momentos así? Gracias, Fernanda. Bueno, quiero decir que yo soy el único que no soy camionero aquí, el transporte aquí en esta mesa. Pero como presidente de Concamín, te toca aprender de todo y es un placer estar aquí en este Foro Nacional del Transporte. Agradezco a Alex, que está aquí, Miguel, Ramón, Lucio, María de Los Ángeles también, que practicó ahorita, Fernanda, Mariana, que ya le pedí aquí a mi presidente de la Cámara, Germán, que por favor sensibilice con fe, pero bueno, fue directo conmigo. Los temas, el gran tema que traemos hoy, híjole, los líderes empresariales no es fácil. Y como bien lo dijo mi paisano aquí de Veracruz, Jalle, que no la tenemos fácil en el sentido de que la confederación, antes que nada quiero decirles qué es la confederación. La confederación de cámaras son 118 cámaras y asociaciones. Representamos más del 52 por ciento del empleo formal del país, el 40 por ciento del PIB, el 88.7 por ciento de las exportaciones. Entonces, es un universo. Están todos los sectores industriales, económicos, están en la confederación. Entonces, aquí tienes que aprender de todo, tienes que hablar de todos los temas, todos los días, de veras, es real, todos los días te hablan de un tema diferente, una situación que hay que enfrentar. Y hay un libro a mí que me gusta mucho, que se llama El arte de la guerra. Y el arte de la guerra, lo he leído una y otra vez y otra vez, y es la forma en la que tenemos que actuar hoy en día ante circunstancias como la que tenemos en este gobierno, o con las guerras, o con la pandemia. Hay que hacer estrategias, siempre hay que estar haciendo estrategias. Cuando se sienta un líder de cámara ante mi persona, ante nuestro consejo, y nos dice, tengo este problema, mientras él está hablando, yo estoy pensando en la estrategia y en cómo solucionar este problema, con qué ente ir, cómo encontrar la solución. Y tenemos un equipo que estamos creando el Centro de Inteligencia en la Confederación, que ya está casi todo logrado, de cómo hacerle para que nos den información y podamos llegar siempre con números preparados y ser un referente del peso y la importancia. Siempre nos sentamos en la mesa con todo el peso de la industria nacional. Es decir, siempre decimos quiénes somos, qué fuerza tenemos. Mariana está aquí, nos ha tocado en varias reuniones. Y nos toca siempre defender, pero lo que sí te digo es que cualquier tema en donde le afecte a nuestros socios, la confederación va a estar ahí y va a estar buscando la solución. Hoy traemos el gran tema, que es la seguridad, y no me dejarán mentir, pero ha sido el gran tema nacional que hemos subido a la plataforma, que hemos expresado en los diferentes paneles. Yo no tengo miedo ni preocupación de expresar que hay un problema y que tenemos que encontrar la solución. Y me gusta trabajar en equipo, me gusta decir lo que está mal, pero también me gusta decir lo que está bien de este gobierno. Y yo creo que es la mejor forma de trabajar, porque si nada más nos dedicamos a descalificar, no vamos a lograr nada. Tenemos que decir, ok, esto que está haciendo el gobierno está bien, pero esto está mal, y en esto nos va a afectar, y en esto vamos a contribuir. Y así es como nos la llevamos todo el tiempo de la mano, pero siempre con estrategias y pensando en lo que va a pasar en el futuro. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora toca el turno a Miguel Elizalde. Un poquito adelante. Y queremos preguntarle, ¿cuál es el reto que tiene más grande que enfrenta la Ampact para impulsar la renovación del parque vehicular? Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Alex, todo su equipo. Y un honor estar aquí con los compañeros de industria en este panel. Yo te diría, Mariana, que lo que estamos enfrentando ahorita como industria automotriz de vehículos pesados es una desincronización de la cadena de proveeduría. Esto inició primero con tal vez falta de semiconductores, posteriormente cierres de algunas plantas de proveeduría en algunos lugares del mundo, movimiento de contenedores, ya he hecho que tal vez un día nos pueda faltar una llanta para poderte entregar un vehículo. Entonces, ese sería uno de los principales retos que tenemos actualmente en la renovación vehicular. Obviamente, no puedes renovar flotas, tal vez, si no puedes estar colocando los productos. Oye, ¿ha mejorado la colocación de los productos? Sí, por supuesto, hemos crecido, la verdad, nuestras, digamos, renovación vehicular en México, ha crecido la renovación o la producción y la exportación también ha crecido, pero no hemos llegado a los niveles prepandemia. ¿Por qué es relevante el poder otorgar? Pues, obviamente, los vehículos pesados de carga a todos los asociados de NTP, de Canacar, autobuses a los de Canapac, por los beneficios que tiene la sociedad. Cada vehículo nuevo que se coloca en el mercado, implica reducción de emisiones, mejorar la seguridad vial, mejorar la competitividad del transportista. En una flota que tiene una edad promedio de 18.4 años de antigüedad, el impulsar la renovación vehicular es una demanda de la sociedad en general. Entonces, yo te diría que ese es el principal reto ahorita, que estamos en una situación de recuperación económica y yo te diría que es tan importante en estos momentos nuestros clientes como nuestros proveedores. Eso es algo que estamos viviendo en términos de renovación vehicular. Solucionando esto, que se va a solucionar la entrega de vehículos y los tiempos demoran la entrega en los siguientes meses, este segundo semestre y a principios del próximo año, seguimos con el tema de fondo. Una base de más de 150 mil empresas de autotransporte federal, registradas tan solo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde más del 80% son micro y pequeños empresarios y gran parte de ellos no son sujetos de crédito. ¿Qué es el principal reto? Hacerlos sujetos de crédito. Lo más sencillo sería tener un respaldo del gobierno federal de la Banca de Desarrollo que le entre de aval a estos micros y pequeños empresarios. Porque si sacas de la carretera estos vehículos obsoletos, vas a generar un conflicto social. Entonces, creo que va a seguir siendo, una vez que resolvamos este tema de falta de sincronía en la cadena de proveeduría, el reto permanente. Y vienen otros retos, como el tema de la infraestructura energética. Hablamos en estos días mucho del tema de la electromovilidad. Ya es una realidad. Ya vemos los vehículos eléctricos aquí afuera de todos nuestros asociados. Pero vamos a seguir viendo todavía vehículos a diésel, vehículos a gas natural. En un futuro vehículos de hidrógeno. Y la infraestructura energética va a ser fundamental. Es decir, tenemos en México nueve mil estaciones de diésel para combustibles de tal vez tecnologías Euro 5, Euro 6. Tenemos 36 electrolineras públicas, de las cuales sólo 11 se pueden utilizar para vehículos pesados. Y tenemos alrededor de… creo que son unas 65 estaciones de gas natural. Es decir, la infraestructura energética no sólo es electrolineras, sino también mejorar el abasto de diésel del trabajo a azufre. Entonces, y tal vez la orientación que tiene la administración federal en estos momentos va más enfocado a hidrocarburos que a la electromovilidad. Pero los siguientes años, si no es que décadas, van a convivir estas tecnologías. Va a seguir conviviendo la tecnología diésel, con gas natural, con la electromovilidad. Y ese sería otro de los grandes retos. Y como industria automotriz, otro reto es de ser el primer exportador de tractocamiones en el mundo, cuarto exportador de vehículos de carga a nivel mundial, quinto productor de vehículos de carga a nivel mundial, octavo productor de autobuses en el mundo. Hacer esta transición de los combustibles fósiles a la electromovilidad y mantener este liderazgo que tenemos a nivel mundial, pero en la electromovilidad. Y el mantener ese liderazgo implica mantener los trabajos en México, implica mantener esos viajes que hacen muchos de los transportistas aquí presentes en la cadena de proveeduría de la industria automotriz. Son retos complicados que le vamos a entrar, obviamente a continuar prevaleciendo este liderazgo que tenemos como industria automotriz de vehículos pesados a nivel mundial. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al presidente Ramón Medrano y tiene que ver con todo este concepto que se ha ido desarrollando cada vez más, de manera afortunada, que es el de la dignidad de los conductores. Se ha hablado mucho a nivel legislativo y normativo, cada vez hay más exigencias, por ejemplo, de los descansos que tiene que tener cada cierto tiempo, de ciertas condiciones incluso durante el camino, pero vemos que no necesariamente la infraestructura de la que hablábamos empata con estas exigencias. Los paraderos no tienen las condiciones o los requisitos que establece la ley, no tienen condiciones dignas. ¿En qué se ha logrado avanzar y cuáles son los retos para que realmente esto se pueda implementar de manera cabal? Muchísimas gracias. La verdad es un tema que a mí me apasiona desde que yo tomé posesión hace algunos meses. Yo me propuse como meta final el que nosotros como transportistas seamos reconocidos por la sociedad, por el gobierno, por nuestros clientes, como un eslabón importante de la cadena productiva. Y parece que algunas veces no sucede así. Cuando escuchamos algunas veces en los medios las noticias negativas de los accidentes que lamentablemente suceden, pues evidentemente nosotros no queremos oír este tipo de noticias, ¿no? Pero sí les quiero decir que detrás de cada camión hay un ser humano y ese ser humano es el que hoy es el principal activo de las empresas de transporte. Nosotros hemos hecho durante muchos años que tenemos de ser empresarios un mal trabajo en el sentido de darles a nuestros operadores un nivel de vida que ellos realmente merecen. Y estoy hablando de todos, no estoy echándole la culpa ni al gobierno por la falta de carreteras adecuadas y la falta de paradores y la falta de seguridad y los retenes que se mencionaron anteriormente. En fin, se han hecho muchas cosas, algunas bien, pero la mayoría mal. ¿Qué está pasando hoy? Hoy tenemos a gente que ya no quiere ser operador. Tenemos un déficit a nivel nacional que se calcula de 54 mil operadores. Nos faltan 54 mil operadores. Y este es un fenómeno mundial. A nivel mundial se escucha que faltan 2.6 millones de operadores. Faltan operadores en China. O sea, hay muchos chinos, sí, pero los chinos no quieren ser operadores ni allá, los mexicanos no quieren ser operadores aquí. En Estados Unidos faltan operadores, algunos operadores se van a Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo bien? Respondiendo a tu pregunta. Yo creo que estamos trabajando, en primer lugar, desde la empresa. Ante la falta de operadores, yo creo que se les está dando ya un trato más digno. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes en formación de operadores. Canacar ha patrocinado de alguna manera técnica, junto con los gobiernos de los estados y el gobierno federal, el establecimiento de escuelas. Tenemos 22 escuelas asesoradas por Canacar a lo largo de toda la República. Esperamos tener una escuela, cuando menos en cada estado de la República. En fin, yo creo que eso se está haciendo bien. No se diga desde el punto de vista tecnológico. Hoy por hoy, el camión que nuestros operadores manejan no tiene nada que ver con el camión que se manejaba hace 40 años. Manejar un camión es una labor que definitivamente requiere de habilidades técnicas, pero las ayudas tecnológicas que hoy tenemos, sobre todo en el sentido de seguridad y en ergonomía, nada que ver. Y pues tenemos la ilusión de que las cosas mejoren. Evidentemente no quitaremos el dedo del renglón con el gobierno para el establecimiento del Estado de Derecho y que nos permita ser atractivos para los jóvenes salidos de escuelas técnicas y de las universidades. Y no solamente eso, las mujeres. Hay un potencial enorme en las mujeres. Queremos llevarlas a la carretera. Pero si hoy, como lo dije hace un par de días, el salir a la carretera ya es un alto riesgo, pues yo no voy a animar a meter damitas, a ponerlas, a exponerlas ante peligros que no quisiera yo ni para los hombres. Entonces, eso está pasando, se está rompiendo una brecha generacional. O antes el abuelo era conductor, el papá era conductor, el hijo era conductor y era una tradición familiar. Eso se está rompiendo. Eso se está rompiendo. Ya los papás no quieren que los hijos sean operadores y los hijos lo que quieren ser es cualquier cosa, menos el ingrato trabajo de estar todo el tiempo en la carretera, todo el tiempo lejos de su familia y aparte arriesgándose a una situación que hoy por hoy es anómala y es la falta de seguridad. Muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte hoy aquí. Muchas felicidades también por todo lo que estás haciendo. Ahora le toca el turno a José Lucio Rodríguez, presidente de Canapá. Por ahí un pajarito nos dijo que los temas de inclusión te gustan mucho. Entonces, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrentamos en el sector para que participen más mujeres? Bueno, tradicionalmente en nuestra industria surge con el hombre camión. El hombre camión es la persona porque cuando se origina el autotransporte solamente podía tener una persona hasta cinco permisos. De esta forma, la persona que era en un principio conductor tuvo la oportunidad de comprar otro autobús y él mismo le tenía que dar el servicio y el mantenimiento a esa unidad. Eso hizo que a lo mejor fuera un negocio difícil y a lo mejor muy atractivo para las mujeres. Hoy ya en la industria ya hay grandes corporaciones, los hombres camiones se han afiliado a grandes empresas y hoy sí hay mucha oportunidad para las mujeres. Creo que ya en la mayoría de las empresas tenemos ya mujeres en puestos directivos y lo que estamos buscando también es, como comentaba Ramón, cómo poder hacer que empiecen a conducir. Son pocas las mujeres que tenemos ya como operadoras de autobuses, ya hay algunas, y donde sí vemos una mayor inclusión como mujeres operadoras es en el servicio urbano. Es algo de lo que estamos promoviendo nosotros a través de nuestros afiliados también, como seguir incluyendo que las mujeres tengan un papel preponderante y sobre todo en puestos directivos en las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al presidente Alex Tyson. Muchas gracias. Y ya se ha comentado aquí un poco sobre el tema de la capacitación. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué pueden hacer las empresas de transporte para capacitar mejor a sus empleados, a los operadores? Que, como decían, es una parte fundamental de todo este proceso, con varios objetivos. Sí, la productividad, la efectividad, pero también la lealtad, lograr hacer una empresa más segura y una empresa que también permita que ellos crezcan. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos los presidentes de las cámaras que nos acompañaron en este foro y en este panel. Y a ustedes, Mariana y Fernanda, por ayudarnos con estas preguntas. Yo diría que podemos hacer muchas cosas. O sea, hoy en día, el propio ANTP, Canacar, Canapá, todos estamos trabajando. El propio ANPAC ha tenido muchos programas enfocados a capacitar, no solamente capacitar gente que ya está trabajando, sino también en formación de gente. Y creo que lo que podemos hacer mejor es algo que nos batallamos en México. Y eso es lo que yo he tratado de lograr en los últimos meses, años, es trabajemos más en equipo, trabajemos más todos unidos en el sector para lograr que eso se convierta en algo multiplicado, no solamente sumado. Y yo creo que los programas existen, los proveedores de camiones nos ayudan, nos proveen simuladores, nosotros mismos como ANTP tenemos el TRAXIM, Canacar ha establecido, Canapá tiene muy buena capacitación de sus operadores de autobús y hemos platicado con ellos y ellos nos han abierto las puertas. Canacar tiene muchas escuelas que ha estado poniendo en varios de sus regiones. En general, yo nunca había visto tanto énfasis y tanto trabajo en materia de capacitación. Además, ahora hay muchos más medios, hay los medios electrónicos, hay capacitación remota, hay muchas formas nuevas de hacerlo y en los propios autobuses y camiones modernos, pues hay hasta formas de ir calificando al operador y que al mismo tiempo esa parte de la calificación se convierta en parte del entrenamiento. Entonces, en general, lo que podemos hacer es aprovechar todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de capacitar y a la vez, lo que ya hemos instalado, cada una de las cámaras de asociaciones, tratar de ver cómo lo podemos potencializar. Yo creo que hay ejemplos puntuales, me acuerdo mucho de Orizaba, lo que ha hecho la propia Canapac, que nos ha abierto sus puertas, y lo que podemos hacer es encontrar una manera de que eso todavía se multiplique más y logre ayudarnos a abatir este problema tan grave que ya mencionaba Ramón y que hemos venido oyendo a lo largo de todo el foro. la falta de operadores y el problema que se nos viene a futuro. Entonces, yo creo que esto es lo que yo les podría comentar, que nos hemos propuesto, pero que a la vez hemos sido no tan efectivos. Yo creo que si nos juntamos y hacemos un plan de trabajo en cómo podemos aprovechar esos recursos y esa estrategia hacia futuro, vamos a poder tener un poco de más éxito con el gran problema que tenemos. y además, que es algo que efectivamente también le tenemos que dar el giro de lo que se comentó hace poquito. No solamente es formar a los operadores mejor, sino también tenemos el grave problema de la... cómo se ven, cómo lo ve la sociedad. Efectivamente, a mí me ha tocado estar toda mi carrera profesional, inclusive antes de recibirme involucrado en la industria. Y les puedo decir que desde siempre he tenido una imagen muy distinta al que comparte la sociedad o mi propia familia del operador. Y eso me tocó porque lo viví desde que era un joven y conocí transportistas, operadores, y viajé con ellos. Y lo que sí les puedo decir es que en general no hemos hecho ese trabajo de cambiar la imagen. La gran mayoría, la gran mayoría por mucho, de los operadores que todos los días abandonan a su familia y van y trabajan con todo lo que ya se mencionó de inseguridad y de falta de condiciones y de paraderos y todo, lo hacen de una manera no solamente bien, sumamente profesional y sumamente humana. Y no lo reconocemos. Y sin embargo, aquí estamos sentados, aquí gozando de este privilegiado lugar y de este foro y de consumiendo productos de todo tipo. y no nos damos cuenta ni le damos el valor de que sin operadores eso no sería posible. Y nos ha faltado y lo que vamos a volver a acordar en esta reunión de trabajar en equipo con las cámaras de asociaciones para ahora sí abocarnos a empezar algo que nos va a tomar tiempo, que es cambiar la imagen del autotransporte. Y cuando cambiemos esa imagen del operador y del autotransporte, vamos a empezar también a contribuir, a que más se quieran unir y que podamos tener también más recursos para capacitarlos y entrenarlos propiamente. Muchísimas gracias. Bueno, toca el turno otra vez al presidente Abugaber y le queremos preguntar que ante la situación que estamos viviendo en el sector empresarial en cuanto a la escasez de mano de obra, ¿qué soluciones o alternativas vela con Camina a este gran problema? Gracias, Mariana. Es, la verdad, un grave problema que hemos estado platicando con la Secretaría del Trabajo, porque existe una escasez, sobre todo en el centro y norte del país. El sur no tiene ese problema. Estamos buscando cómo del sur puedan ir al centro y norte con un gran programa que ya no vayan a Estados Unidos, sino que busquen quedarse en nuestro país. Lo que nos está afectando bastante, la verdad, son todos los programas sociales porque el sur ya no se quiere mover. Están muy cómodos, y hay que decirlo, están muy cómodos porque ya ya tuvieron sus programas sociales, entonces una familia recibe cierta cantidad de dinero, entonces sacan cuentas y dicen ya no me conviene irme al centro y al norte. Entonces, basado en eso, estamos buscando cómo sí sensibilizarlos a que van a ganar más, porque el tema del empleo es nada más, ahorita hablaba del transporte, yo soy zapatero, no tengo personal, ya las nuevas generaciones ya no quieren ser zapateros, ya no les interesa o curtidores, quieren irse a otra cosa y qué bueno que tengan un tema aspiracional, nos encanta, porque entre más tengan su proyecto aspiracional, hacer mejores en su trabajo, mejor vamos a estar como país. Entonces, basado en esa pregunta, sí estamos haciendo ya un programa, estamos impulsando el sur sureste, estamos buscando todas las opciones para que realmente la gente del sur se vaya al centro y norte, ese es uno. Por otro lado, estamos trabajando con las instituciones educativas para preparar más a las personas y puedan incidir más en los trabajos que hoy están. Ejemplo, hoy en día están estudiando para médicos, pero el problema hoy necesito ingenieros, hay que reubicar esas carreras hacia la necesidad que hoy tienen los estados y eso estamos trabajando con los gobiernos. Eso es en sí lo que hoy estamos trabajando como confederación. La siguiente pregunta va para el presidente Miguel Elizalde y tiene que ver con todos estos retos tecnológicos. Ya en la respuesta anterior un poco mencionabas la falta de lugares donde se puedan cargar, por ejemplo, los transportes eléctricos, pero vemos que otros países están avanzando muy rápido, vemos países en Europa, vemos a Japón, vemos a América del Norte que está muy acelerado y que México se está quedando un poco rezagado o al menos se ve más lenta esta transición tecnológica, esta transición energética. ¿Qué tiene que pasar en México, qué falta en México para que podamos ver que esto se acelere? Mira, muy buena pregunta porque en ocasiones se puede voltear a ver a la industria y decir, oye, ¿por qué no tienen estos vehículos? Nosotros ya los tenemos y aquí están, como les repito, los pueden ver aquí afuera. ¿Qué es lo que hace falta en México para poder avanzar a nuevas tecnologías ambientales? Apoyar al micro y pequeño empresario del autotransporte, hacer más competitivos atrás de vehículos más nuevos. No necesariamente va a ser el vehículo nuevo, alguien que tiene un vehículo de 25 años de antigüedad, difícilmente va a poder dar el salto con una inversión inicial a un vehículo más nuevo. Pero ahí es donde entra una variable muy importante que son los grandes transportistas que aquí presenten, porque ya pueden dar un salto escalonado o que en algún momento le llamábamos la renovación vehicular en cadena. Entonces, por un lado es apoyar al micro empresario porque ahí es donde está el problema. En ocasiones dice, oye, hay que reducir emisiones. Bueno, la reducción de emisiones se da obviamente impulsando una normativa ambiental cada vez más exigente, pero si no renuevas el vehículo, van a seguir los 687 mil vehículos que están registrados en la SIC con una por medio, repito, de 18.4 años generando emisiones. Entonces, es ayudar al micro y pequeño empresario. Nosotros decimos siempre cinco puntos. ¿Cómo lo hacemos? Primero, es el tema de incentivos verdes, que en esta ocasión esta administración no es muy propensa a dar un incentivo a la empresa, se lo da el ciudadano directamente, lo platicaron en paneles anteriores. El segundo es financiamiento, en este caso sería de la Banca de Desarrollo, lo comentaba es que el gobierno federal a través de la Banca de Desarrollo impulse como aval la renovación vehicular. Tercero, que lo comentaron ahorita, la profesionalización o capacitación. Tenemos en conjunto con varias de las cámaras aquí presentes el portal de Educat, aprovecho, www.educat.com.mx, donde impulsamos este tema de la profesionalización, no es a cómo manejar el vehículo, es cómo manejar el negocio. Y los otros dos que tal vez no sean tan populares entre la industria o los transportistas es actualización del marco regulatorio, pero supervisión del marco regulatorio. Norma que no es supervisada, no sirve para nada. No sirve para nada. En el sector aquí, nuestro presidente lo tiene y en mi tierra también, pero coincidimos también con el tema, estos cinco puntos son una solución integral. También el tema, coincido con Ramón, nuestro compañero aquí de Canacar, el tema de impulsar mayor participación de la mujer. En Ampac lo que hemos hecho es una red para impulsar esto. www.mujeresautotransporte.com donde impulsamos mayor participación de la mujer desde operadoras, empresarias, cualquiera que quiera apoyar cómo incrementar la participación de la mujer en la industria también. Entonces, son varias opciones y yo diría, en alguna ocasión, no tal vez alguien lo pueda malinterpretar, pero uno de los principales temas en las nuevas tecnologías, aparte de la seguridad vial, es la reducción de emisiones. Les digo, bueno, ¿quieres reducir emisiones o quieres vehículos eléctricos? No siempre es lo mismo. Si tú tienes recursos limitados, tal vez con esa cantidad de recursos te alcance para determinado número de vehículos eléctricos, pero en una ruta en la Ciudad de México, voy a poner ejemplo de pasaje tal vez de microbuses, puedas renovar diez veces más. Entonces, por eso en mi participación anterior decía, vamos a ver cómo conviven estas tecnologías. En algunos casos la solución va a ser eléctrico, en otros va a ser diésel de ultra bajo azufre, en otros va a ser gas natural y en otros en un futuro va a ser, por supuesto, tal vez el hidrógeno. Entonces, vamos a seguir viendo mucho estas tecnologías por muchos años más y todos los que estamos aquí queremos mayor seguridad en las carreteras y queremos, por supuesto, mayor, digamos, mejor medio ambiente, pero también todos somos empresarios, nadie utiliza un vehículo comercial o pesado para ir y pasear. Todos buscan hacer negocios y obviamente tienen que atender a sus accionistas en esto. Entonces, es una solución integral compleja pero que se puede lograr. Muchísimas gracias. Ramón, en estos últimos años sin duda tan complejos a los permisionarios del Servicio Público Federal se les han presentado muchos retos y cargas como el tema de la inseguridad y el tema del CFDI con complemento de carta aporte que sin duda ha sido todo un tema. ¿Qué opciones o qué propuestas tiene la Canacar ante estos dos específicamente? Específicamente. Específicamente. Son carta aporte y... Y la inseguridad. Bueno, y seguridad. Nosotros seguiremos insistiendo al gobierno que el problema de la seguridad tiene que partir de una decisión política de entrarle al tema. Ya el presidente reconoció ahora con su programa de la inflación que el robo en las carreteras tiene que ver con el incremento en el costo de productos de la canasta básica. Bueno, qué bueno que lo reconozcan y digo que iba a mandar 12 mil patrullas a cuidarnos en las carreteras. ¿Dónde están? Pues no sé porque yo francamente no las he visto. La verdad es que, bueno, por ese lado nosotros junto con los organismos empresariales a los que estamos aquí, donde estamos dignamente representados y gracias por el apoyo Pepe, porque yo te he visto entrarle en serio con el gobierno y decirle, señores, su chamba es esta y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo todos juntos. La verdad es que el recurso tecnológico en la seguridad pues le vamos a entrar a todo. Tecnológico, qué sentido, por respuestas rápidas ante ante probables alertamientos de robos. Nosotros sabemos que cuando hay un reporte de robo en las primeras dos horas las posibilidades de recuperación son infinitamente más grandes. Entonces, no es igual reportar un robo a las 12 o 16 horas después de que no sabes dónde está el camión a lo mejor se lo robaron a cuando tienes una herramienta tecnológica que te permite deducir que la unidad está siendo robada en ese momento. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando con los gobiernos de los estados, con el gobierno federal para que nos apoyen a tener respuestas rápidas. En algunos casos ha habido respuesta, estamos trabajando con todos los estados, hay una comunicación muy directa con el gobierno federal, pero el problema sigue. El problema sigue y sigue gravísimo porque de enero a mayo del año pasado contra enero a mayo de este año se incrementaron un 3.5%. Ah, pues poquito. Sí, nada más que traemos 5.200 eventos entre enero y mayo. Entonces, pues sí, se incrementan poquitos, pero lo que pasa es que el techo ya está muy alto. Entonces, aquí tiene que haber un golpe de timón importante y sobre todo una labor de inteligencia en cuanto a la distribución de los productos que son robados. A lo que a nosotros nos preocupa mucho es que el 82% de los eventos de robo en la carretera son con violencia y nos preocupa mucho que ya están dañando la integridad física de nuestra gente. Eso es algo que no vamos a poder convivir con ello. Tenemos que pensar que este es un problema que México no merece. No es posible salir a la carretera y considerar nuestro trabajo como un trabajo de alto riesgo y no alto riesgo de accidentes, alto riesgo de ser asaltados. Entonces, nosotros hemos probado y comprobado que seguimos trabajando 24 horas todos los días de la semana llevando todo lo que se come en este país, todo lo que se utiliza, insumos para la industria. Ahí estamos, pero desafortunadamente la delincuencia nos lleva a un paso adelante. ¿La otra cuál era? La carta de aporte. Bueno, la carta de aporte se les ocurrió que a través del transporte ellos podían tener, y me refiero a ellos, el SAT, la trazabilidad de todo lo que se mueve en este país. Ah, pues, qué idea tan brillante. Nada más que hay un montón de modos de transporte, hay un montón de formas de cobrar, hay un montón de detalles en la operación de transporte que ellos no vieron. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, fuimos, gracias otra vez aquí a nuestros organismos cúpula, nos abrieron la puerta con el SAT, les dijimos, miren señores, esto está así y así y así y así. Bueno, llevamos cantidad de sesiones con ellos, de una regla ya se hicieron 12, todavía no está terminado eso, el pequeño transportista, al pequeño transportista le va a costar mucho, mucho, mucho trabajo entrarle al CFDI Cartaporte, a los grandes nos está costando mucho trabajo, necesitamos modificar nuestros sistemas de cómputo, necesitamos adaptarnos aparte a la 4.0 de la otra cosa, entonces, es un tema tecnológico que ellos dijeron, pues, a ver, háganle como quieran, pero ya va a pesar y si no las multas, ah, y si no traes cartaporte, es un delito equiparable al contrabando y vas al bote, entonces, bueno, señores, nosotros díganos cómo y le entramos, nosotros los que estamos en el transporte formal, nosotros, pues, oye, es una complicación tremenda, es la burocratización de los sistemas de cobro, bueno, pero pues, vamos a adaptar nuestros sistemas, nada más que no nos dicen todavía cómo, todavía falta mucho, faltan temas que tienen que ver con transporte internacional, que todavía no se pueden meter al CFD y cartaporte, hay temas de servicios dedicados, no quiero meterme en muchos detalles porque ya aquí mi relojito me está diciendo que ya me pasé, pero, sí, todavía hace falta mucho trabajo y mucha negociación con ellos y, pues, si todavía esto no está listo, pues, si seguiremos solicitando, pues, no sé, otra prórroga, a ver cuándo lo podemos entonces echar a andar. Muchas gracias. De nada. La siguiente pregunta va para el presidente Lucio Rodríguez. Y, bueno, partiendo de que el transporte de pasajeros tiene ciertos retos comunes con el transporte de carga, pero también tiene unos muy particulares, ¿no? Porque el transporte de pasajeros tiene que ver con movilidad laboral, con movilidad de estudiantes, con personas que van de visita a familiares, pero también con retos como la migración interna e internacional, es decir, está atravesada por una serie de temas sociales que son muy particulares de la industria de transporte de pasajeros. ¿Cómo están viendo el panorama nacional? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Y cómo se integra, cómo se integran las estrategias que están haciendo desde el lado del transporte de pasajeros? Pues a todo el reto que es la movilidad y el transporte en general. Sí, gracias. Como bien comentas, hoy compartimos muchos retos con la industria de carga también. El principal fue el COVID y durante el COVID para nosotros transportamos personas, para nosotros representó un reto más grande porque teníamos que asegurar la salud de la mayoría de nuestros usuarios. Nosotros fuimos una de las actividades esenciales y nos comprometimos a mantener conectado el país aún con los retos que implicaba esto. Asumimos nosotros y tomamos acciones donde definimos nuestros protocolos para de seguridad en las centrales de autobuses y en el uso también de las unidades y eso fue tan bueno que el aeropuerto no los copió. Ya, hoy seguimos con todavía incidentes de COVID y se habla ya de la quinta ola y parte de lo que estamos haciendo es no hemos bajado la guardia de los protocolos. Entonces, en el tema de la salud que era el que más nos preocupaba creo que ese ya lo tenemos. En cuanto a lo que es movilidad, la Cámara cambió sus estatutos. Tuvimos apenas nuestra expo hace un mes y fue la asamblea también de la Cámara donde cambiamos los estatutos para incluir los temas de movilidad. Ya que se aprobó la nueva ley de seguridad vial y movilidad consideramos que era indispensable que nosotros empezáramos también a tener temas de movilidad. Ya algunos de nuestros afiliados tienen servicio de transporte urbano y suburbano entonces estamos empezando a ver también cómo podemos participar en que la nueva aprobación de esta ley se pueda homologar en los diferentes estados. Se me olvidó que te acostan preguntas. Muchas gracias voy a aprovechar para hacer una pregunta más y es cómo encaja el turismo en todo esto cómo les está yendo entiendo que el turismo es uno de los sectores que ahí va pero bueno no sé si ha sido a nivel nacional o solamente en ciertos puntos del país. Bueno en nuestro sector tenemos dos modalidades el transporte foráneo y el transporte de turismo el foráneo tiene una recuperación importante si no estamos a los niveles del 2019 todavía estamos con un 20% abajo pero en el sector de turismo carretero que es renta de autobuses como tipo charter si había una afectación fuertísima nuestros afiliados perdieron casi el 95% de sus ingresos durante un periodo muy largo y estaba en una recuperación lenta ellos todavía tienen una afectación de cerca de un 50 45% entonces ha sido muy difícil pero si vemos una recuperación que creemos se puede llevar todavía un par de años muchísimas gracias bueno y ahora para cerrar Alex Tyson queremos preguntarte lo siguiente ¿qué proyecto podrías considerar es el más emblemático ahorita para la NTP? bueno la verdad es que es una buena pregunta ¿qué proyecto? hay tantos muy difícil muy difícil contestarte cuál es el proyecto más importante para la NTP yo creo que más que un solo proyecto para la NTP es lo que comenté en mi participación anterior tenemos que avanzar en seguridad en seguridad vial en la falta de empleo pero uno muy particular que a lo mejor no lo pondría como el único o el más importante pero sí tal vez el que tiene más trascendencia ese futuro además de la falta de operadores que ya ya se comentó tenemos que hacer algo como industria no solo como NTP para asegurar que eso no se incremente yo diría que es el reto de la sobreregulación yo lo que veo venir antes era para nosotros mucho el doble remolque y el asegurar de que pudiéramos ser seguros eficientes menos contaminantes etcétera tenemos muchos trabajos en electromovilidad y otras cosas pero el que muy poca gente todavía entendemos la trascendente que tiene es este reto que estamos atacando con la nueva ley de movilidad pero en realidad va a venir cada vez más un digamos esfuerzo porque el mundo se está yendo a las zonas urbanas eso es un hecho y en México también y eso va a traer más presión de tráfico de contaminación y de potenciales restricciones de horarios de que porque el vehículo contamina o porque está muy grande para esa zona etcétera entonces nos va a afectar muchísimo nos va a afectar porque lo que hoy estamos acostumbrados a hacer por ejemplo nos dicen en algún momento en una autoridad desde el distrito federal pues repartan todo en la noche ¿cuál es el problema? y sí a mí también me hace sentido en la noche no hay tráfico no tendría problemas para circular podría ser más efectivo y más productivo pues sí nomás que hay que cambiar el que te reciban todos los lugares donde entregamos los productos en la noche y eso no es así no, así como no hay unos cuantos abiertos ahí es donde se pierde magnitud de este problema sí efectivamente tal vez puedo ir a Oxxo o a un otro supermercado que me abriría las 24 horas para recibir sus productos que mañana va a vender pero la gran mayoría de los negocios no puede operar ni opera fuera de horario en donde vende tiene que recibir en los mismos horarios en donde vende porque pues es una tiendita de alguien o es inclusive un negocio establecido pero que no va a incurrir en el costo de tener otro horario solamente para recibir mercancías entonces y además pues oye es que tengo un problema ambiental y entonces el problema ambiental lo provocan los camiones no es cierto el problema ambiental lo provocan los carros sí, sí si lo ves como sector es que los vehículos automotores de combustión interna provocan un gran contaminación a nivel mundial efectivamente y por eso estamos trabajando en electromovilidad en gas natural y otras cosas pero cuando lo vemos bien visto no son los camiones de carga al contrario son muchísimo menos que los autos y además si tú quitas un camión que lleva un producto acá pues el señor se va a tener que mover en su coche más lejos entonces el eliminar el transporte de carga el ponerlo como lo vimos ayer en la pirámide en penúltimo lugar y decimos no es que que padre ya no está en último está arribita de los carros no es así el transporte de carga es transversal si yo quiero moverme caminando si yo quiero moverme en bicicleta si yo quiero hacer otra forma de movilidad en las ciudades lo que tengo que entender es que para que eso funcione tengo que dejar llegar los camiones que se acerquen yo puedo caminar en lugar de usar mi coche a un restaurante siempre y cuando el restaurante tenga los productos que necesita vender ahí y quien los va a llevar un camión de carga yo puedo ir en bicicleta a mi escuela si estoy cerca o suficientemente cerca siempre y cuando la escuela tenga todos los insumos que necesita para funcionar y eso los lleva un camión pero si yo digo no, no, voy a poner la ciclovía y entonces ya no pueden pasar camiones aquí este sistema no funciona entonces para mí el reto más nuevo y tal vez que no hemos alcanzado a entender todas las consecuencias que tiene es este de la movilidad sobre todo con el fenómeno de que nos vamos a volver cada vez más urbanos en el mundo y eso va a traer más presiones más restricciones y necesitamos acelerar otra vez que la gente entienda que no es el camión de carga pegado al auto yo creo que todos coincidimos que los autos tenemos que encontrar maneras de usarlos menos pero enseguida en la pirámide de movilidad poner a los camiones de carga para mí es un error para mí el camión de carga es el que te facilita que lo demás funcione que podamos poner al peatón y al ciclista y a todos los demás entonces ese sería lo que yo creo que es un reto particular más importante en los próximos años muchas gracias gracias Alex y qué gran labor hace la NTP yo siempre digo no paran entonces mucho por hacer gracias muchísimas gracias a todos nuestros presidentes de cámaras de confederaciones por habernos acompañado el día de hoy hubiese querido que me dejaran hacer preguntas pero ya el golf espera la comida también así que muchísimas gracias a Pepe a Miguel a Ramón a Lucio Alex a todos ellos gracias por acompañarnos el día de hoy voy a pedirles a los miembros de la mesa directiva a compañeros de la NTP a socios que si nos ayudan a darles el reconocimiento a todos nuestros participantes el día de hoy y también hoy nos acompaña el presidente nacional de Canillac si también nos puede acompañar a este momento vamos a hacer terminando la entrega de los reconocimientos y la foto la clausura que vamos a realizar y por este evento por este vigésimo segundo foro nacional en materia transparente sin duda la asociación nacional de usuarios del transporte de carga nos ha dejado mucho que aprender mucho que reflexionar en estos días y generar así una mejor resiliencia una mejor sustentabilidad del transporte de carga y un anuncio parroquial que me permitieron que hiciéramos hoy la cena es libre pero a las 22 horas quisiera que nos acompañaran a un evento bohemio que vamos a tener aquí en el hotel muchas gracias que estén con nosotros en esta clausura pero también que nos acompañen para este evento que sin duda queremos una convivencia con todos ustedes que nos acompañen